No temo que sí, se trata de ti, voy a repetir el mismo error de ayer Y como es natural, suele suceder y no es llego peor Que el que no quiere verme aquí vencida, casi convencida que intentar no es inútil Y digo yo, ¿qué pasa conmigo? Mi peor castigo es que a dónde va, ya sabes, sabes que voy yo Nunca me acuerdo de olvidarte Nunca aprendí cómo dejarte ir Mi mundo gira así, alrededor de ti, solo me acuerdo de una parte No me acuerdo de olvidarte No me acuerdo de olvidarte Salto del tren, caigo en tu red y vuelvo a pisar la piedra que pise Y mi corazón se vuelve a partir, que no es sorda o peor Que el que no quiere hoy, estoy aquí vencida, casi convencida que no hay nadie más Idiota, aquí que yo muero por tu boca, y la boca mía, y lo intento todo, 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 todo y no Nunca me acuerdo de olvidarte Nunca aprendí cómo dejarte ir Mi mundo gira así, alrededor de ti, solo me acuerdo de una parte Y no me acuerdo de olvidarte Podría mentir, matar o morir, incluso algo mucho peor Cursar el destino, perder el camino, contar de no perder tu amor Y todos me dicen que no desperdicie, que el tiempo les da la razón Yo llegará el día, que habrá otro en mi vida, que me quieras más y mejor Nunca me acuerdo de olvidarte Nunca aprendí cómo dejarte ir Mi mundo gira así, alrededor de ti, solo me acuerdo de una parte Que no me acuerdo de olvidarte Mi mundo gira así, alrededor de ti, solo me acuerdo de una parte Que no me acuerdo de olvidarte